¡Hola a todos! Yo soy Kati y esto es Manualidades Estri, donde seguimos transformando y creando. Hoy vamos a hacer una decoración de botella, sí, pero esta vez vamos a decorar una botella con calcetines, sí, y es muy fácil, muy económica y sencillísima de hacer. Y lo bueno es que se hace súper rápido, además son muy poquitos los materiales que tienes que usar, así es que yo te invito a que te quedes a ver el paso a paso, porque la verdad es que como ves queda espectacular, muy muy bonita, y no es porque la he hecho yo, es porque tú lo ves que está bonita, así es que quédate a ver el paso a paso. Suscríbete al canal, sígueme en las redes sociales, deja tu comentario en la parte de abajo, regálame un like y también comparte el video para que el canal crezca, ahora te dejo con esos materiales y el paso a paso. Para hacer esta linda decoración de botella vamos a utilizar una botella, pegamento, calcetines, yo he utilizado calcetines negro pero no importa el color del calcetín, pintura negra, plata y barniz acrílico. Para empezar a hacer esta manualidad yo tengo mi botella aquí, lo que yo voy a hacer es ponerle pegamento, ya que le he puesto pegamento a mi botella tengo aquí un calcetín, es negro, no importa el color que sea, y lo que yo voy a hacer es introducir mi botella en el calcetín. Y una vez que tengo mi botella introducida en el calcetín, lo que voy a hacer es arrugar el calcetín todo lo que yo pueda. Y aquí tengo otro calcetín que yo había empezado a ponerle pero se lo quité para ponérselo de otra forma y le voy a poner pegamento a la botella como he hecho con los dos anteriores y voy a coger mi calcetín, voy a dejar un poco y se lo voy a ir envolviendo en la parte de arriba a la botella. Y ahora yo tengo aquí pegamento con agua y lo que yo voy a hacer es darle de esto a toda mi botella en la parte del calcetín para que esto se endurezca. Cuando ya tienes tu botella bien empapada de este pegamento con agua lo que vas a hacer es dejar que esto seque bien. Cuando ya se han endurecido los calcetines que le he puesto, a mi botella están bastante duros, lo que yo voy a hacer es darle una capa de pintura negra. Estos calcetines que utilicemos no tienen por qué ser negro, pueden ser del color que tú quieras. Yo lo utilizo negro para mayor comodidad a la hora de pintar, si se me queda algo sin pintar pues no se va a notar porque tiene el fondo negro y además porque tengo, si no tuviera negro pues utilizaría cualquier otro. Ya que se le ha secado el negro a mi botella yo tengo aquí este tono que es un oro blanco, pero también puede ser un plata. Entonces yo voy a coger de este tono, voy a retirar el exceso y yo voy a darle pinceles secos de este color a mi botella. Y esta botella como no tenía tapa yo lo que he hecho es coger este que encontré por ahí y se lo voy a poner de esta forma pero también voy a tratar de que quede un poco pintado. Entonces como esta pintura es al alcohol pues simplemente le voy a dar pinceles secos de esta pintura. Y bueno ya hemos finalizado nuestra botella una vez que le hemos dado dos capas de barniz acrílico. Si le tienes que dar dos capas de barniz acrílico a la botella una vez que la finalice para proteger, siempre tenemos que proteger. Y yo te dejo esas fotos, ese video de lo linda que queda nuestra botella. Esta preciosa, bella, hermosa y te invito a que la hagas. Si, porque tu has visto que es muy fácil, muy económica y como te dije sencilla. Has visto que no te he engañado. También yo quiero agradecerte que hayas llegado a esta parte, enviarte un beso grandote y un abrazo con apretón. Y ya te dejo, ya hemos finalizado, ya será. Hasta el próximo tutorial. Bye bye. Subtitulado por Jnkoil